Flor y Canto presenta Para mostrar su misericordia y poder Pero a veces, mientras estamos pasando por el problema o tribulación Se nos olvida esto Por eso el reto de hoy es Rezar el Viacrucis y ofrecerlo por las personas que están pasando por problemas Para que puedan sentir a Jesús caminando con ellos Santa María, Reina de la Paz